El tío deseando que llore. ¿Ve aquí lloramos todos o no llora nadie? Dirá, ¿qué me pone la grabadora ahora? El tío deseando que llore. ¿Ve aquí lloramos todos o no llora nadie? Dirá, ¿qué me pone la grabadora ahora? El tío deseando que llore. ¿Ve aquí lloramos todos o no llora nadie? Dirá, ¿qué me pone la grabadora ahora?